Buenos días. Hoy nos hemos reunido aquí para hablar sobre un tema muy importante, en el que aportaremos ideas para mejorar la igualdad de nuestra ciudad. Este va a ser nuestro único punto de lea. Nuestra aportación será equiparar los diferentes empleos de la sociedad, para que puedan ser realizados tanto por mujeres como por hombres. Lo que nosotros queremos es igualar los salarios entre los géneros. Aunque creemos que estamos bastante ampliados, en este aspecto creo que podemos mejorar más allá de nuestras fronteras. Nos gustaría una mayor conciliación de la vida familiar y laboral, para que sean más evitativos. Creemos que deberíamos promover campañas de concienciación a los ciudadanos, para informarles sobre sus derechos de igualdad y sobre las herramientas que tenemos que llevar a cabo. Muchas gracias a todos. Ahora, unamos nuestras fuerzas y conseguamos estos objetivos, no solo en nuestra ciudad de Torre la Vega, sino también en países en vías de desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!